Vestido de traje oscuro y con gesto sombrío, Carlos III llegó al Palacio de Buckingham acompañado de su esposa Camila, reina consorte. La pareja fue recibida por cientos de personas y el nuevo monarca aprovechó la ocasión para mostrar cercanía y amabilidad hacia los admiradores que esperaban su llegada desde Escocia. Se mostró muy abierto y agradecido de que la gente viniera y parecía contento de estar aquí y apreció que la gente estuviera aquí. Al ingresar en el Palacio Londinense, el rey mantuvo su primera reunión con la primera ministra británica, Liz Truss. Posterior al encuentro, el decimotercer monarca de Reino Unido se dirigió a la nación. En el mensaje televisado, agradeció el apoyo mostrado en un momento difícil y, por supuesto, recordó a su madre. Me dirijo a ustedes hoy con sentimientos de profundo dolor. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi querida madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Y tenemos con ella la deuda más sentida que cualquier familia puede tener con su madre, por su amor, su afecto, su guía, su comprensión y su ejemplo. Dejó en claro que su vida ya no será la misma. Ya no será posible dedicarle tanto tiempo y energía a las organizaciones benéficas y a los temas que tanto me interesan, pero sé que esta importante labor continuará en manos de otros. Carlos III otorgó los títulos de Príncipe y Princesa de Gales a su primogénito William y su nuera Kate. Expresó su amor por su hijo menor, Harry, y su esposa Meghan, un gesto significativo hacia una pareja cuyas relaciones con el resto de la familia han sido tensas. Entre tanto, el féretro de Isabel reposa en el salón de baile de su residencia de Balmoral en Escocia y viajará hasta Londres para ser velada, homenajeada y enterrada.